En este tutorial te enseñaré cómo usar las tramas en Clip Studio Paint, con ejercicios sencillos, ilustraciones y con una página de manga. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este video. Para comenzar tomaremos estas figuras simples como ejemplo para entender mucho más cómo es el uso de las tramas, en la barra de herramientas elegimos la opción selección automática y acá vamos a seleccionar el primer círculo y va a aparecer una barra en la parte inferior y elegimos nueva trama, acá por ejemplo en frecuencia podemos cambiar la frecuencia de la trama como pueden ver tenemos la previsualización en la parte derecha, por defecto viene 60 podemos seleccionar 70 u 80, densidad también podemos ir editando cómo se va a ver la trama y tenemos diferentes tipos de tramas, líneas, cubos, elipses, círculos cuadrados y ruido, generalmente se utiliza bastante círculo y ruido, en esta ocasión vamos a elegir círculo, también si no nos gusta en un primer momento la densidad y la frecuencia de la trama podemos editarlo en la propiedad de la capa, por ejemplo podemos ir editando como nosotros queramos y se va a crear una nueva capa, seleccionamos la capa círculos, hacemos el mismo paso y vamos a elegir en esta ocasión la trama línea, le damos a aceptar y en propiedades de la capa podemos cambiar la frecuencia de la línea, por ejemplo tanto la frecuencia como la densidad podemos ir editándolo para ver cuál es la trama ideal para lo que vamos a utilizarla, luego tenemos la última opción que sería el tercer círculo con la varita mágica elegimos el último círculo pero en esta ocasión vamos a elegir degradado en subherramienta degradado de manga, vamos a hacer un degradado de esta forma y lo vamos a convertir a una trama, fíjense que la capa cuando tiene activada la trama tiene un icono, elegimos trama en propiedad de la capa y por círculo vamos a cambiar a ruido, para que vean que también podemos aplicar tramas en degradados. Ahora vamos a aplicar una trama a esta ilustración, por ejemplo acá yo tengo todo separado por capa como pueden ver tanto la ropa, la sombra de la ropa, también la piel y el cabello de la chica, entonces por ejemplo tenemos acá la capa ropa que sería el color gris de la chica, vamos a trama, como pueden ver convertimos la trama a en este caso una trama de círculo, podemos editar su frecuencia pero en esta ocasión voy a elegir ruido que en la interfaz de Clip Studio puede que no se vea tan bien pero al exportar se va a ver bien. Hacemos lo mismo entonces con las demás capas, en este caso con la capa de las medias vamos a siempre elegir las tramas de ruido también en la piel y en el cabello y también en la zona donde se ruboriza la chica que también lo podemos hacer con la herramienta decoración y como pueden ver podemos también convertir cualquier tipo de pincel a trama, eso es lo genial de Clip Studio Paint, también el suelo que era un degradado lo convierto a una trama de ruido y ahora vamos a exportar, en archivo exportar una capa png, elegimos la carpeta y acá mantenemos color de expresión en gris, le damos a aceptar, fíjense que la previsualización no se ve muy bien la ilustración, le damos a aceptar pero la imagen final fíjense que se ve bastante bien, respeta muy bien las tramas, los degradados y se ve realmente genial. En la siguiente ilustración vamos a ir aplicando diferentes tramas, tenemos acá una pequeña paleta de color con diferentes tonos de grises, por ejemplo acá tenemos la capa sketch o el boceto y vamos a crear una nueva capa sobre la capa del boceto llamada dramas y en color de expresión vamos a ponerla en gris, entonces acá vamos a pintar nuestro personaje, con la herramienta cuenta gotas vamos a ir tomando los colores de la paleta de color en gris para este personaje y con la herramienta relleno en referir a otras capas vamos a ir pintando las diferentes zonas del personaje, recuerden con la herramienta cuenta gotas iremos tomando los colores y con la herramienta relleno vamos a ir pintando las áreas en donde vamos a aplicar las tramas, por ejemplo en este caso de forma muy sencilla aplico las tramas al cabello, ojos y la ropa y una vez hemos finalizado activamos la trama en propiedad de la capa y como pueden ver se activa la trama en toda la capa sin importar que tengamos diferentes tonos de grises en una misma capa, podemos probar también la frecuencia en 60, 30, 70 como ustedes quieran, por ejemplo acá yo voy probando diferentes tipos de frecuencia de la trama pero para continuar por el momento vamos a desactivar la opción de la trama en esta capa porque vamos a aplicar más color a esta ilustración, quiero hacer que se vea sombra en el personaje, por lo mismo como pueden ver en la paleta de color tengo más tonos es decir 2 por cada parte del personaje por lo cual voy a ir tomando con la herramienta cuenta gotas el color más oscuro y voy a ir pintando la zona oscura o más oscura del personaje, como pueden ver voy logrando un efecto mucho mejor y van a poder darse cuenta que vamos a poder aplicar la trama a todos estos tonos de grises y se va a ver realmente genial, en este caso podemos ir agregando el color tanto con la herramienta relleno o con la herramienta plumilla para hacerlo de una forma más libre y una vez emocionalizado volvemos a activar la opción de la trama y como pueden ver se ve aún mejor, se ve con volumen el personaje, ahora con doble clic sobre la capa papel vamos a dejar un gris mucho más oscuro, creamos una nueva capa llamada blanco y vamos a pintar de color blanco el personaje, seleccionamos el color blanco podemos hacerlo tanto con la herramienta plumilla o con la herramienta relleno desactivando por supuesto los tonos de grises que hemos agregado anteriormente junto a las tramas, ahí lo tenemos vamos a volver a hacer visible las tramas, el color de la capa papel lo dejamos por defecto en blanco y ahora vamos a elegir la opción borde de viñeta, vamos a elegir la primera opción viñeta rectangular en un tamaño de 30 para que sea una línea de color negro más ancha o que vaya acorde con el personaje, creamos la viñeta queda por sobre toda la ilustración, la ponemos por debajo de todas las capas y como pueden ver al seleccionar esta viñeta todo lo que introduzcamos dentro de la viñeta va a solamente ser visible dentro de este rectángulo, vamos a la opción de material elegimos un cielo que viene por defecto en Clip Studio Paint como material para que utilicemos también podemos convertir este cielo a tramas, lo voy a dejar en círculo en una frecuencia de 70 y como pueden ver hemos finalizado con esta ilustración y se ve realmente genial. Ahora vamos a exportar, archivo exportar una capa PNG, guardamos la imagen y como pueden ver en la previsualización tiende a no verse muy bien pero si vemos la imagen final como pueden ver respeta todas las tramas de la mejor forma logrando un resultado realmente increíble. Y por último les quiero mostrar el proceso de la realización de las páginas de mi manga Penalty que encuentran en Webtoon, el link se los voy a dejar en la descripción de este vídeo en donde como pueden ver aplico las tramas de la misma forma como lo hice con los ejemplos anteriores y como pueden ver este es el resultado de la página, las tramas se ven realmente genial y la página queda muy bien. Espero este vídeo te haya sido útil y te ayude a entender mucho más el mundo de las tramas en Clip Studio Paint.